Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a todos y todas. Hoy vamos a estar hablando del FIFA 98 de Electronic Arts, el Road to the World Cup 98. Este juego fantástico del que todos y todas éramos muy muy fanáticos a fines del 97 y principios del 98, en donde el objetivo de este juego de Electronic Arts es jugar toda la clasificación con tu seleccionado nacional favorito o tu seleccionado nacional que vos decís, yo voy a hacerlos clasificar. Nunca clasificaron al mundial, pero yo soy el mejor director técnico, así que yo los voy a llevar al mundial. Vamos a estar viendo la versión de PlayStation 1. Acá estoy con la PlayStation 1 que me regaló Frank y que subí el video en el que la estuve limpiando y restaurando un poquito. Así que sin muchas más vueltas, vamos a jugar un montón el FIFA 98, Road to the World Cup, y vamos a estar charlando sobre cómo es este juego, qué es, cuáles son sus particularidades y todas las cosas del FIFA 98. Vamos al juego. Bueno, vamos a hablar del FIFA Road to the World Cup 98, o FIFA hacia la Copa del Mundo 98. O como lo conocemos muchos amistosamente, el FIFA 98, aunque a veces se confunde con el juego siguiente que era World Cup 98, sobre la Copa del Mundo específicamente, y este es el camino hacia la Copa del Mundial. Pero la forma más fácil de reconocerlo es que este es el juego con la poderosa e irónica canción Song Number Two, canción número 2 del grupo británico Blur. Dicho sea de paso, parece que hubo muchas peleas internas sobre el uso de música licenciada y que los grupos internos de sonido de Electronic Arts y de Electronic Arts Canadá se oponían a la idea de incluir música licenciada en vez de desarrollar sus propias canciones y música de fondo. Por suerte ganó la idea de usar música licenciada, aunque a veces es lindo tener música original, porque eligieron temazos para este juego. Y está desarrollado sobre el motor del FIFA 97, algo que es bastante interesante con respecto a las malas críticas y mala recepción que había tenido el FIFA 97 en su momento, de que supuestamente no sacaba provecho de las capacidades de las consolas de 32 bits. El objetivo de esta versión del FIFA, de Electronic Arts, y digo Electronic Arts porque FIFA ya no está más asociada con Electronic Arts. Los próximos juegos de FIFA probablemente no sean de EA, sino que sean de otra empresa. Mientras que la saga, lo que sería la saga FIFA de fútbol de Electronic Arts, hoy en día se llama EA Football. El objetivo de este juego es clasificar al Mundial de Francia 98. Un Mundial que a los argentinos nos trae muy buenos recuerdos, y también un Mundial del que todo el mundo se acuerda de lo que fue la fiesta de inauguración, que fue muy cortita por suerte y no duró mucho. Pero más allá de los traumas de la albiceleste en el Mundial en sí, este juego es sobre clasificar al Mundial. Y por eso uno de sus detalles más hermosos es la cantidad de selecciones nacionales, entre las cuales podemos elegir para hacer nuestro recorrido a las eliminatorias. Según Wikipedia, en un dato que no pude confirmar en otro lado, no hubo otro FIFA con tan grande despliegue de selecciones y equipos hasta el juego del FIFA 2010 del Mundial de Sudáfrica. La principal gracia de estas versiones de FIFA, comparadas con las que ya traen el cuadro del Mundial Armado, es hacerse con el desafío de lograr clasificar a nuestra selección al Mundial. No solamente elegirla e ir al cuadro de grupos del Mundial, sino clasificar en nuestra zona de grupos y llegar al Mundial por mérito propio, y no solamente por seleccionar a la selección. Desarrollado por Electronic Arts Canadá, quienes originalmente era un estudio de juegos canadienses basado en la ciudad de Vancouver, y originalmente se llamaban Distinctive Software. Algunos y algunas los conocerán porque desarrollaron una veintena de juegos de deportes para una multitud de sistemas desde Test Drive en 1987 para la Amiga, Atari ST, Comor 64, DOS, pasando por Stunts de 1990 para DOS, Amiga y después salió para las japonesas NEC PC 98 y para la FM Towns. Y finalmente cosas como Top Gun, y luego de estos fueron adquiridos por Electronic Arts por 10 millones de dólares, unos 20 millones de dólares estadounidenses a el 2024, en donde se cambiaron el nombre a Electronic Arts Canadá. El FIFA Road to the World Cup 98 de 1997, en esta tradición que tiene Electronic Arts de nombrarlos con el año siguiente en el que sale el juego, es la quinta entrega de la saga de fútbol FIFA de Electronic Arts, de EA Sports. Fue la última en salir en consolas de 6 bits, como la Nintendo NES o la Sega Mega Drive o Genesis. Y también fue la última en salir para la Sega Saturn, que para 1997 ya venía cayendo en ventas y popularidad y Sega estaba muerta en problemas financieros y ya se conocía, estaban los rumores de que estaban desarrollando una próxima consola para reemplazar a la Saturn lo antes posible. Otra cosa interesante es que para esta época EA Sports sigue publicando la Sega FIFA con diferentes portadas según la religión de lanzamiento, algo que después harían por décadas más. En donde, por ejemplo, David Beckham está en la portada del juego que se vendió en Gran Bretaña y Roy Lassiter en la portada que se vendió en toda América, que es la que tengo yo y la que estoy jugando en este momento en la PlayStation 1. Entre unas cuantas otras que hicieron para distintos países de Europa, como Alemania, Italia, como que a cada país de Europa le hicieron su propia portada. En cambio para América dijeron que todos tengan al estadounidense, este seguro lo conocen. Como mencionaba al principio, el objetivo de este juego es el de clasificar a nuestra selección al mundial y para ello podemos elegir entre 172 selecciones nacionales. Todo un récord para la época. Repito de nuevo, tenemos para elegir entre 172 selecciones que están divididas entre las agrupaciones de Conmebol de Sudamérica, OFC de Oceanía, AFC de Asia, UEFA de Europa, CONCACAF de América Central y del Norte y CAF de África. Por si fuera poco, también podemos jugar un modo de ligas que incluye 11 asociaciones de fútbol alrededor del mundo con 189 clubes para elegir. O sea, tenemos más de 300 distintos tipos de agrupaciones de jugadores con las cuales jugar o bien el camino al mundial o bien ligas de clubes. Volviendo a las eliminatorias, que es lo principal de este juego, está en el nombre del juego, cada organización continental tiene diferentes modos de clasificar. No es que son todas lo mismo pero con distinto nombre. Algunas como la Conmebol, por ejemplo, son solo de grupos con puntos ida y vuelta en donde jugamos contra todos los equipos dos veces. Otras como la AFC tienen varias rondas y eliminaciones. Entonces, como que depende de qué agrupación elijan, es diferente la forma en la que se clasifica al mundial. Mientras que el resto de los equipos de alrededor del mundo se clasifican de forma aleatoria. Y nuestro equipo, obviamente, si logramos clasificarlo, sumado a Francia y Brasil, que clasifican de forma directa porque los primeros, o sea, Francia, lo único en lo que salieron primeros, son anfitriones de esta edición, así que clasifican de forma directa y los segundos, que en este caso no es Francia, es Brasil, clasifican por ser los últimos campeones del mundial anterior. Este juego nos permite soñar y clasificar a nuestra selección, ganando partido a partido y luego ir por el premio mayor de ganar un mundial porque clasificamos el cuadro final y podemos jugar el mundial mismo, a pesar de que después sacan este juego de nuevo al año siguiente solo con la parte del cuadro del mundial. Y esto nos permite vivir sueños increíbles y no tener que revivir momentos traumáticos de la vida real que pasaron en ese mundial. Con respecto a los controles, soporta el uso del stick analógico de PlayStation 1. Obviamente hay que apretar en el botoncito de Analog y que se prenda la lucecita, lo cual hace muchísimo más sencilla la maniobrabilidad de los jugadores con respecto al D-pad. Con cuadrado hacemos un tackle de costado o pasamos la pelota con un disparo largo. Con la X cambiamos de jugador o hacemos un pase corto. Con el círculo hacemos un tackle directo o un disparo al arco. Con triángulo corremos, un botón bastante raro para correr. Con R1 hacemos una gambeta para esquivar que no nos roben la pelota. Y con L1, esto me sorprendió y yo no me lo acordaba, con L1 hacemos un tackle violento. Y se llama así. Hacemos un tackle violento. Que, si se fijan en los videos, cuando ven que a mí me sacan una tarjeta roja, es porque me equivoqué y apreté L1 queriendo cambiar de jugador, como sucede en versiones modernas de juegos de fútbol. Y apreté L1 y le reventé, le arranqué la pierna a un arquero, le arranqué la pierna a un defensor del otro equipo. Me sacaron un montón de rojas en las cuatro horas que estuve grabando gameplay de este juego para poder mostrárselos. Que, dicho sea de paso, eso. Todo lo que están viendo lo grabé en una sentada en el que elegí a ganar y jugué desde toda la clasificación de la CONCACAF, toda la fase de grupos y todo el mundial, partido tras partido, para poder grabar y tener bien fresco realmente si todavía valía la pena o no jugar este juego. Entre algunos detalles más generales, los partidos se pueden jugar entre 16 estadios internacionales a elegir. Nosotros podemos elegir antes de cada partido cuál de estos 16 estadios. Cada uno tiene una introducción específica. A mí me encantaba de chico porque veías un par de videos muy cortitos con escenas del país y de la ciudad en donde estaba este estadio y después un par de escenas del estadio en el mismo en donde después hacía la transición al 3D. También podés elegir la duración del partido, el estado ambiental, como por ejemplo soleado, con lluvia, entre otros tipos de cosas, para darle un poco de variedad a los partidos y que no se sientan todos iguales. Además de eliminatorias y ligas, se pueden jugar amistosos de forma individual, ideal para jugar entre amigos, modos de entrenamiento y práctica de penales. Finalmente, uno de los modos más populares de la época fue el de poder customizar a los jugadores y equipos y selecciones. Algo disponible por primera vez incluido dentro de un juego de la saga de FIFA y en donde muchísima gente en esa época se pasaba más tiempo actualizando plantillas de nombres, colores de camiseta y el largo de pelo de los jugadores que jugando los partidos en sí mismos. Recuerdo que una vez vino un primo mío a mi casa. Yo tenía instalada la versión de PC para Windows del FIFA 98 Royal to the World Cup y mi primo se quedó toda la tarde actualizando nombres, plantillas y colores en mi FIFA 98. Acá agradecido al primo Nico. Después creo que no jugamos nunca el juego, pero me actualizó todos los nombres y todas las plantillas. El FIFA 98 Royal to the World Cup es el primero de la saga en tener bien implementada la regla del offside. Regla que con el pasar del tiempo se convirtió en prácticamente un chiste entre la gente no aficionada al fútbol, ya que parece bastante difícil de comprender para la gente que no es habitual que vea fútbol. Hoy en día se encuentran muchos chistes al respecto desde el documental Welcome to Rexham de Ryan Reynolds en el club que compraron en Inglaterra, hasta en la serie Ted Lasso, por ejemplo. Estuve experimentando bastante y sí, me parece que finalmente este FIFA es el primero que la trae bien implementada, aunque se nota que la inteligencia artificial de los jugadores a veces es demasiado perfecta y cuesta un poco forzar que entren en el offside. Los delanteros de nuestro equipo suelen intentar no pasar la línea de los defensores, así que es difícil forzarlo. En los juegos anteriores la regla era ejecutada de una forma errática, podríamos decir, en donde a veces penalizaban los pases hacia atrás desde el fondo. O sea, uno corría hacia el fondo y después hacía un pase hacia atrás a un compañero y eso lo calificaban como offside, a pesar de que el pase era hacia las líneas de atrás. Algo curioso, considerando que hoy en día ese tipo de jugada es muy común en los juegos de fútbol, de simulaciones de fútbol, y hasta se las llama a hacer un gol a lo FIFA o a hacer un gol a lo PlayStation, por la forma tan común de hacer ese tipo de goles que se convirtió en los 2000s, tanto con FIFA como en los Winning Eleven. El FIFA Road to the World Cup 98 no solo hizo millones en ventas, sino que consiguió buenas críticas en la época y un estatus de culto en épocas modernas. Para grabar este video, y que no sea solo desde la nostalgia, me decidí jugarlo completo de punta a punta con una selección, que es lo que les contaba antes. En este caso la de Canadá, aprovechando todo el revuelo que fue este 2024, y sobre todo en lo personal de ver a Canadá y Argentina en la misma Copa América, yo que pertenezco a ambos países, y la verdad que debo decir que el juego está a la altura de mis recuerdos. Se ve muy bien, las animaciones están muy bien para la época, el framerate cae un poquito por momentos, pero a mí no me pareció que afecta la jugabilidad, el entorno 3D está ajustado a un punto tal que pasaron 26 años, y muchas cosas siguen siendo más o menos parecidas, pero obviamente hoy en día con animaciones modernas. Por otro lado, otro de los aspectos revolucionarios fue el buen timing de los comentarios, de fondo que se escuchan de los relatores, y el color y la profundidad que le agregan al juego más allá de la jugabilidad, permitiendo adentrarnos en el mundo del juego, como si estuviéramos presenciando un partido de fútbol en la vida real. Se nota muchísimo la cantidad de diálogo que grabaron, y las piruetas técnicas que implementaron para poder tener una buena sincronización entre lo que está pasando en el partido, lo que nosotros estamos intentando hacer, y el audio que se va cargando en memoria, por ejemplo, desde el CD en la versión de PlayStation 1, para que vaya diciendo esos pequeños comentarios a medida que van sucediendo distintas cositas durante el partido. Con respecto al estatus de clásico, hoy en día se encuentran artículos como el de Jack Yardwood para TimeExtension.com, en donde lo clasifica como el mejor FIFA de todos los tiempos. Y dicho sea, a paso les recomiendo mucho el artículo de Time Extension, porque incluye entrevistas, comentarios y curiosidades sobre el desarrollo del juego, que están muy, muy buenas. Que no las incluí a todas, primero porque no sería justo, me parece mejor que lean el artículo de Jack, que es la persona que lo hizo, y segundo porque harían que este video tenga el doble de duración y ya es bastante largo. Por otro lado, también tenemos a Kim Morrissey para Volts.ie, en donde nombra 14 razones por las cuales este FIFA Road to the World Cup 98 es el mejor juego de todos los tiempos. Y así, estos son solamente dos ejemplos entre una larga lista de sitios y revistas en los que encontré que todo el mundo dice el FIFA 98 Road to the World Cup, el FIFA que tiene la intro de Blur con Song No. 2, es el mejor FIFA de todos los tiempos, o es el mejor juego de fútbol de todos los tiempos. Yo en lo personal creo que está ahí, en conjunto con por ejemplo el Win 11 de PlayStation 2, o el FIFA 96 de Sega Genesis. Yo creo que el FIFA 98 Road to the World Cup es probablemente uno de los tres mejores juegos de fútbol de todos los tiempos. Ahora, la realidad es que no siempre fue considerado el mejor juego de fútbol como se lo consigue hoy en día. Así que para ese detalle decidí buscar un par de reviews de la época para contarles qué decían entre 1997 y 1998 sobre este juego. IGN, un sitio clásico de reviews de videojuegos que todo el mundo debe conocer porque siguen existiendo, le daban 8.5 de 10 en noviembre de 1997. Es interesante porque una década más tarde le daban puntajes arriba de 9 a los FIFAs 12, 13 y 14. El 14 hay mucha gente que lo considera uno de los mejores de todos los tiempos de FIFA, pero no al 12 y al 13, así que me parece bastante interesante que el 12 y el 13 tengan arriba de 9 y el 98 tiene apenas un 8.5. Pero veamos por qué el 8.5, que es lo importante más allá del número. Volviendo entonces al FIFA 98, Roda 2 de World Cup, Jazz Rignal, estos nombres son muy difíciles para mí, de IGN, decía en 1997 que Electronic Arts tenía todavía que ofrecer un FIFA tope de línea que realmente destaque con las capacidades de la PlayStation y que pareciera que FIFA Roda 2 de World Cup 98 parece ser ese título. Dice que definitivamente pone a la franquicia de vuelta en el foco del juego luego de sentirse cansada y desgastada sobre los últimos lanzamientos, sobre todo en su paso a los 32 bits, que como muchos otros estilos de juego, esto se lo estoy contando yo, no es parte de la review, les costó mucho a Electronic Arts hacer el paso de los 16 a los 32 bits, no solo con los FIFA, sino que con los otros juegos de deportes también. Y esto no es solo algo que le pasó a Electronic Arts, le pasó a muchos otros estilos de juego y tipos de juego en donde el salto a los 32 bits y los 3D no fue tan sencillo. Volviendo a la review, destacan que esta versión es la que el mejor juego de fútbol para PlayStation hasta el momento por mucha diferencia y que es increíble la enorme cantidad de opciones y estilos de juegos que ofrece. Celebran la notoria evolución de la inteligencia de los jugadores controlados por la computadora y los gráficos verdaderamente en tres dimensiones, además de la presentación, la música y el sonido que se destacan muchísimo con respecto a cualquier otro competidor del momento. Yo en lo personal, la verdad coincido en todo lo que dice esta review de la época, lo que sí me causa gracia es que no destacan ningún punto de negativo ni desarrollan en nada del juego que no esté a la altura, con lo cual no logro comprender cómo llegan a la conclusión del 8.5 como puntaje. No hay nada malo para destacar, entonces, ¿qué es lo que le bajó tantos puntos? Y me puse a buscar otras reviews de IGN de la época de juegos de fútbol y, por ejemplo, es interesante que si juzgamos solo por el puntaje, al International Superstar Soccer 98 para el Nintendo 64 le dieron un 9.1, un juego que obviamente no está para nada mal, pero que nos deja pensando en lo difícil que es a veces predecir en lo que son buenos juegos cuáles van a dejar un impacto en la historia o un impacto cultural para lo que salieron y cuáles van a pasar como un juego más de la época. Porque por lo menos yo no conozco nunca a nadie que me haya dicho que el Superstar Soccer de Nintendo 64 le pareció uno de los mejores juegos de fútbol del mundo o de la historia. Y por último, hay otra reseña que me pareció muy interesante de la época para contarles que es la de Electronic Gaming Monthly de 1998 en donde primero destacan la cantidad de características y opciones que trae el juego y después se divide en cuatro reseñadores diferentes. Primero tenemos a Craig que dice que el FIFA 98 Road to the World Cup puede que finalmente dé la vuelta de página después del desastre que fueron las últimas entregas de la franquicia y que si bien es un buen juego no es un gran juego. También menciona que si bien tiene los mejores gráficos y características de cualquier otro juego de fútbol de 32 bits del momento las animaciones y la caída de frames por segundo dejan mucho que desear. Básicamente dice que el juego si bien cuenta con muchas licencias y características el promedio de pases las animaciones y la inteligencia de los enemigos son bajas y eso le termina bajando el puntaje a 6.5 uno de los puntajes más bajos que encontré para el FIFA 98 de 1997. Por otro lado Kelly dice que no es para nada un mal juego y que es la mejor experiencia de fútbol que se puede encontrar al momento en PlayStation con buenos gráficos y buenas animaciones cerrando su puntaje con un 7.0 Por otro lado John destaca que es posiblemente el mejor juego de fútbol para PlayStation y una mejora sustancial por sobre las anteriores entregas de EA Sports festeja que se puede utilizar el control analógico y se queja un poco de que el juego por momentos sea muy fácil así todo le da el puntaje más alto de la revista con un 8.0 hasta ahora John me parece que es el que más vio lo que tenía para ofrecer el FIFA 98 y por último Dan celebra que la saga siga mejorando entrega tras entrega pero que no logran sacar ese juego que podamos considerar una estrella destaca los gráficos y los movimientos pero llama mediocre a los frames por segundo y que eso afecta muchísimo a la jugabilidad cierra con un puntaje de 7.5 en lo personal más allá de si las críticas son acertadas o no a mi me parece que todas tienen algo un poco de verdad es fácil con el diario del lunes ver lo que estas personas no vieron en su momento a mi me parece que para la información que tenían y para los juegos que salían en ese momento me parece que estas críticas son válidas a mi lo de los frames por segundo no me pareció tan terrible y no se me dirán ustedes en los comentarios como lo ven a mi no me parece que caigan tanto los frames pero es interesante que como este juego las críticas por lo general circulan entre un 7 y un 8 de 10 y con el tiempo terminó teniendo este estatus de clásico o de culto con muchos mencionando a este FIFA el FIFA World Cup 98 como el mejor de la historia o uno de los mejores de la historia lo que quiero decir con esto es que para mi esto es una prueba más de que los juegos no necesitan ni deben buscar ser un 10 de 10 ser ese juego perfecto y que a veces hay mucha gente cuando hace reviews en donde hacen las reseñas de los juegos buscando que el juego sea perfecto y le van sacando puntos a través de eso y los juegos por ahí no necesitan ser perfectos para que sean disfrutables y un juego que a la gente le guste mucho y un balance por ahí entre todos los aspectos son más que suficiente para hacer que el público los disfrute que sea exitoso y que como en este caso un juego que en su momento le daban un 7 o un 8 y que hay hasta reseñadores que le dieron un 6 un 6.5 hoy en día tenga un estatus de clásico y de los mejores de la historia así que claramente no necesitaba un 10 en su momento de salida bueno esto ha sido el Electronic Arts FIFA 98 Road to World Cup espero que les haya gustado suscríbanse si les gustó hay muchísimos más juegos consolas y computadoras que vamos a estar viendo en el futuro así que bueno muchas gracias a todos y a todas por pasarse espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video o stream chau chau